Com Banda Canalla Visita golesfutbol.com.ar El portal que resume toda la info de tu equipo Actualidad, entrevistas, cobertura de los partidos Ingresa a www.golesfutbol.com.ar Newell's, Rosario Central, Argentino de Rosario, Central Córdoba y Tiro Federal Viví la pasión del fútbol rosarino junto a Goles Fútbol La Feria del Pollo, Pollería, Almacén y Carnicería Desde 1991 Presentando tu carnet o con tu remera canalla Tenés un 10% de descuento en productos elaborados La Feria del Pollo Encontranos en 3 de Febrero e Italia Contratista Rural Alberto y Pablo Rucci Pergamino 942 Pavón Arriba Santa Fe Teléfonos 03469 156 93 332 y 156 93 449 ¿Querés ganar dinero extra? Consultame 156 247 751 MGM Lencería Mínima inversión Llama ya, no te lo pierdas 156 24 7751 Fin espacio publicitario Transmite FM Latina Radio de Música y Noticias Vive Latina FM Latina Radio de Música y Noticias Banda Canalla Muy bien y acá con otra, la última hora de Banda Canalla Nos hemos comunicado con una persona que ha asistido a la asamblea Del día jueves pasado, si no me equivoco Participando de Refundar Central Lo tenemos a Nelson Faugeas No sé si Nelson me vas a tener que corregir bien Ezequiel Alonso te habla o te mandamos un saludo de Banda Canalla ¿Qué tal? Buenas tardes Sí, Nelson Faugeas, no importa Faugeas, exactamente Hay mi forma de nombrarla, así que no hay ningún problema Perfecto, bueno Nelson Vamos a hacer una cosa Le vas a comentar a la gente ¿Qué fue lo que pasó este jueves? Y después vas a dar una opinión personal Y tu punto de vista sobre todo Bueno, ante todo buenas tardes Gracias por comunicarse Por contactarnos como siempre Muy atentos la verdad Bueno, voy a contar un poco ¿Qué pasó el jueves? ¿Cuál era la idea? Sí En la Refundar Central ya varias veces organizamos Cambias abiertas Es una forma de interactuar con la gente Con el socio y sobre todo con el INSS Hay mucha gente y eso lo hemos notado En todas las asambleas Que no asocia por diversas cuestiones Generalmente por una cuestión económica Pero que quiere participar Y eso es importante tenerlo en cuenta En este caso, en esta cuarta Asamblea Abierta La idea era un poco reflexionar Sobre lo que nos había pasado En todo este tiempo En los últimos años Y por eso decidimos Titularla de alguna manera Asamblea de Nunca Más En el Rosario Central Justamente apuntando A lo que decía antes Reflexionar ¿Por qué llegamos a dónde llegamos? ¿Por qué estuvimos tres años a una vez? ¿Por qué hace 26 años Que no ganamos un título Nacional? ¿Por qué el desmantelamiento De planteles? ¿Por qué la mal venta de jugadores? ¿Por qué siempre hablando de inversores? Bueno Es un poco largo y extenso Pero está todo Está todo junto ¿No es cierto? Y justamente La vuelta que le quisimos dar En esta asamblea Es convocar A las distintas agrupaciones Que forman parte De la vida institucional De Central Y que de alguna manera O otra Quieren llegar a A borrar el club Por lo tanto Convocamos a todas Esto también es algo Que queremos recalcar Convocamos a todas Las conocidas No tan conocidas Pero todas las que están dando vuelta Y que Nosotros escuchamos Que hay gente Tiene lugar de agrupación O otra O que están dando vuelta O que dicen que trabajan Por lo tanto Se convocaron a todas Esto que quede claro No se discriminó a nadie Se invitó a las que están Gobernando ahora O parte de las que están Gobernando Las que no se saben Que están gobernando Bueno La cuestión es que Solo concurrieron Tres agrupaciones La realidad fue El 13 Fue la 1889 Y fue Ricardo Carloni En representación De los De los socios independientes Bueno Como todas las asambleas Comenzamos hablando De los principios Refundar Es una Una cuestión Formada Si bien Es abierto Y es para todos Como organizadores Nos hacemos cargo De la organización Y bueno Comenzamos hablando De los principios Y los pueden encontrar En la página De Refundar Central Luego Fueron sucediéndose Distintos oradores Hasta que Bueno Se metieron a las agrupaciones Presentes Y querían hablar Sobre quién era Y los proyectos Así que Bueno Primero pasó Edgardo Díaz En representación De la 1889 Puso Sus ideas Un poco Que estaban haciendo La inauguración De su local Partidario En la semana pasada Luego Por parte del CRESE Habló Luisiano Separaty También Habló un poco De la historia Del CRESE De qué Querían ellos Como club Luego Subió Ricardo Cardones También habló De De lo mismo Digamos En qué pensaba Él De la actualidad Del club Y bueno Como no No había ninguna Agrupación más Se invitó Como se hace siempre A quienes quieran Hablar Estaba El micrófono Que estaba todo Pasó Hablar Bueno A gente nuestra El oso Del tema De los índicos Y luego Habló Carlos del Fra El periodista Carlos del Fra Que la verdad Que para mí Fue algo Muy emocionante Haberlo escuchado Sobre todo Por lo que dijo Y bueno Así terminó Básicamente La asamblea Es un poco Ese es el desarrollo En resumidas Cuenta Estuvo tranquila La asamblea ¿No? Ya se fue Apaciguando un poco Esa Esos humos Que había antes ¿No? Yo creo que ahora Justamente como dijo Carloni Pudo hablar tranquilamente Sin que nadie Lo abucheara Y bueno A lo mejor La gente se anima A más también ¿No? Gente así Independiente Socios Que asisten Nada más A comentar Que es lo que le parece Creo que ya La meta está más calmo Sí Obviamente El tema del ascenso Un poco nos Nos No sirve Sin las palabras Relajar Pero estamos Estamos más tranquilos O sea La meta es otra Los momentos son otros Igualmente Esto es Una apreciación personal El momento Sigue siendo crítico Las políticas Que a nuestro entender Nos llevaron A esta situación Siguen estando La forma de manejar El club Sigue siendo la misma Lamentablemente Y un poco Creo que Eso es lo que Nosotros queremos cambiar O lo que apuntamos Obviamente Una idea nuestra Es lo que nosotros creemos Y lo que tratamos De difundir Cada uno tendrá Su idea del club Por eso se interrán Al resto de las agrupaciones Para que Define su postura Yo la La sensación Que me llevo A esta sanulea Es que La gente que concurrió Es buena gente Gente de buena fe Más allá De Tendrá errores políticos Si o no Eso lo que darán Al socio Al momento de elegir Pero yo Yo creo que había Muy buena gente Y gente que quiera Sentrar y la quiere bien No quiero decir Que hay otra gente Que no la quiera La verdad Yo digo De la gente Que fue a la asamblea Pero sí Estuvo tranquilo En general Nuestras asambleas Son siempre Por una mena Obviamente Cuando lo hicimos En el peor momento Del club Cuando estábamos En la posición 16 Del campeonato De la nacional Los ánimos Eran otros La gente estaba Estaba muy preocupada Estaba muy amargada Y obviamente Fue más gente De la que fue En la asamblea Que hicimos Cuando el club Estuvo mejor Por ejemplo La que hicimos A fin de año pasado Y esta A nosotros Siempre decimos Nos gustaría Que fueran muchísimos Los que Convulan la asamblea Y se preocupen Por saber Que pasa en el central Y que piensen La gente que está Alrededor del mundo central Para que después Las cosas no nos agarren De sorpresa No se nota Pero bien La verdad que Si el clima Fue muy al menos Bien Justamente ¿Qué es lo que Se podría dar Como resultado? ¿Qué esperamos Como resultado? ¿Y qué es lo que Ustedes quisieran Que pase En central Hoy en día? Si ya lo dejamos Bien asentado Y para que la gente Sepa también Bueno En primer lugar Es una de las cosas Porque se fundó Refundar Porque es lo que Nos empezamos a juntar Nosotros Creemos que la gente Se debe comprometer Con la realidad del club Saber lo que pasa Buscar canales De información Que nunca Estén al alcance De la mano Yo Solo quiero destacar Muchas veces Las ideas De esta agrupación Para nuestra O las distintas agrupaciones Se deben dar A través de canales No tan vacíos Uno son los medios partidarios Por ejemplo Ustedes que siempre Nos dan galía Y difunden Lo que hacen Las distintas agrupaciones En el club Pero los medios masivos Sobre todo El diario De mayor tirada De la ciudad O los dos canales De la ciudad Muchos veces No dan espacio Nosotros creemos A nuestro entender Que eso no es Algo casual Sino que forman parte De 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 todo esto De toda esta trama Que nos lleva A donde estamos Esta es una opinión Personal ¿No es cierto? La idea nuestra Es que la gente Se comprometa Difundir lo que pasa En el club Que la gente Se entere Porque Otra de las cuestiones Lo que nos damos cuenta Es que Central es muy grande Pero hay mucha gente Que no sabe Lo que pasa Yo estoy seguro Que de las 100.000 O 200.000 Personas Que fueron al monumento El 90% Muchas veces No saben Quienes son los inversores No saben Que pasa en el club No saben De las decisiones Solo se enteran De lo que De lo que informan Los medios conocidos Que muchas veces No es la verdad O no es la historia completa Nosotros creemos Que Vuelvo a decir La gente que fue Fue gente comprometida Y que Por ahí como dijo Carlos Carlos La única forma De ganarle A los malos Es que Seamos muchos Por lo tanto La idea Es definir El mensaje Hacer una especie De apostolado Hablar con nuestros amigos Nuestros conocidos O no tan conocidos De Que pasa en el club O que nos parece A nosotros Que pasa en el club Y como están las cosas Y bueno Después está uno Que decida Que quiere hacer Pero Me parece Que el mensaje Fue bueno Y es que Que la gente Se comprometa Se siga Comprometiendo Se informe Y En esta asamblea Le sumamos Al resto de las agrupaciones Porque también es bueno Que el que vaya a votar Sepa quién está votando Sepa cómo vienen Trabajando las agrupaciones Y no sea gente Que se haya juntado Un mes antes Que de golpe Ponen A una cara conocida Como 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 figura Y la gente Generalmente No está informada Sigue la figura Y por ahí No se fijan En los proyectos Nosotros también Hace Una semana O dos semanas Arreglarse Bastante Que convocamos Las diferentes agrupaciones Que pongan Sus proyectos Que nos digan Quien piensa En el club Esos proyectos De las agrupaciones Que lo mandaron No todas fueron Voy a repetirlo Se invitó a todo el mundo A que ponga Su proyecto Que lo presente Los que la presentaron Los hicimos A nuestra página En respondecentral.com Así que Ahí pueden ver Lo que piensan Algunas de las agrupaciones Obviamente Nadie tiene la obligación De participar De nuestra idea O de lo que nosotros Proponemos Pero bueno La gente Que se enganchó Los proyectos Se pueden ver En respondecentral.com Perfecto Perfecto Bueno Ahí como sabe la gente Nelson Ha dado la página Para que se conecten Repetir A la red Refundarcentral.com ¿No? Perfecto Refundarcentral.com Sí O si no Pueden Facebook Refundarcentral También nos pueden buscar Por ahí Muy bueno Perfecto Nelson Bueno Te agradecemos muchísimo Por tu tiempo Por tu explicación Y tu opinión Esperemos Que salga lo mejor De todo esto Como siempre hacemos ¿No? Esta tarde Que salga lo mejor También Supongo que Podría llegar a tirar Algún resultado ¿No? Mirá La idea es Obviamente Sin olvidarse Lo que pasó Es pensar En un central futuro Vuelvo a decir La idea De esta familia Es pensar ¿Qué nos pasó? Que nunca más Eso A veces suena Como un amuletismo Nunca más Pero que nunca más Volvamos a pasar Por lo que pasamos Y para que eso No vuelva a pasar Realmente Cambiar muchísimas cosas En general Una de esas Es la forma En que se están gobernando Sin hacer un juicio De valor Sobre mi Esta gestión A la actual O sin las interiores Creo que lo que pasa En general Son las formas De gobernar El socio Al no involucrarse Al no enterarse Y bueno Apuntamos a eso Ojalá podamos llegar A todo el mundo Yo por eso También la reitero Yo le agradezco A ustedes Y a todos Los medios partidarios Que van en fusión A este tipo de cosas Porque creo que son Positivas Así que bueno Muchas gracias Por la invitación Y para lo que necesiten Nos pueden convertir Perfecto Bueno gracias a vos Nelson Y te dejamos un gran abrazo De Banda Canalla Cuando quieras Tener las puertas abiertas Del estudio También para Comunicar lo que deseen Así que te dejamos Un abrazo Nelson Un abrazo para todos Y ojalá que hoy ganemos Salgamos campeones Como merecemos Y que en pocos años Estemos jugando En Dubái La final del Mundial del Club Exactamente El año que viene El estilo que todos queremos Exacto Y nadie Nadie quiere el mal De central Todos queremos el bien Exacto Un abrazo grande Y saludos a todos Muy bien Nelson Un abrazo grande Bueno y aquí pasaba Nelson De refundar central Que justamente Nos comentaba un poquito Que es lo que está pasando El problema pasa No por El interés del socio Sino por el comunicado De la Dirección Comitiva No es cierto No pasa por el socio Que no se quiere enterar Pasa porque nadie le dice Están las asambleas Perfecto Pero cuantos socios Que están tomando Un café Sin seguir Todo al pie De la letra De lo que hace central Se entera De las asambleas Ninguno Son pocos Salvo que vos tengas Justamente el face abierto Y Carloni agarra Y te diga Vas esta tarde A la asamblea O si de repente Nelson se conecta Y te dice O te mandan un mensaje O llamada O te lo cruzas por la calle A alguien Y te dice Che esta tarde Hay una asamblea Si no El socio No se entera Justamente hace un rato Tuvimos una persona Que parece ser De que Se hizo público Pero en realidad La comisión Tampoco se hizo cargo O todavía no tomó Cartas en el asunto Estamos esperando Que resolución le da Entonces al final No se hizo público Hay muchas cuestiones Trabadas Que hay que resolver Sin duda Corto plazo No creo que la culpa La tenga el socio Que tampoco lo dijo Nelson No No es falta de interés Todos somos responsables En el presente de central No es falta de interés Claro Es falta de información Que mucha gente Acá a través del Facebook Manifiesta su descontento Pero hay que participar ¿No es cierto? Una cosa es decir Otra cosa es hacer Hay otra realidad No El socio de central No está todo el día libre ¿No? Como todas las personas Todos tenemos una ocupación Todos estamos Tratando de sobrevivir En este mundo Y no podemos hacer Una asamblea A las 2 de la tarde A las 5 de la tarde A las 7 de la tarde Porque la gente Todavía no está libre Y no la podés hacer Un lunes Un miércoles Un martes Fin de semana Donde no haya fútbol Por ejemplo Me parecería Que lo más indicado Y lo más lógico Sería hacerlo En una hora ya Casi acercándonos A la noche Donde sabemos que todos Terminan su actividad laboral Y lo único que le queda Es comer Entonces agarran Y dicen Bueno vamos a comer algo Afuera Me lo cuentan por experiencia Exactamente Si tal cual Cuando nosotros fuimos a cubrir Ah te acuerdas Claro exactamente Cuando nosotros fuimos a cubrir Comimos allá Nos juntamos un par Y vamos para allá Y ahí decidimos Que es lo que puede llegar a pasar Con el centro Está muy bien Dicho esto Desde que Vamos a andar por finalizada Para no ponemizar tanto Y después terminamos Mal con el tema Mira justo nos está llamando especiales Vamos con un poco de música Carlitos Y hoy día Retornamos con más Ay ay